Seguimos con Primera Página Seis cuarenta y siete minutos de la mañana a esta hora vamos a establecer contacto telefónico con el concejal de Caracas Rogelio Díaz Básicamente concejal le damos la bienvenida por supuesto a este espacio para conversar con usted sobre dos temas importantes Ayer pues se conoció de esta situación irregular en residencias del paraíso mejor conocido como los verdes familiares están reportando o vecinos de la zona están reportando destrozos por parte de funcionarios Pero por otra parte también y le quiero consultar su opinión sobre el ministro Néstor Reverol quien confirma la detención de 23 personas presuntamente o los calificó como terroristas Y se incautaron tres armas de fuego, una escopeta y dos facsímil, uno de 38 y uno de 9 milímetros, ¿cuál es su opinión? Concejal, bienvenido Tenis, muy buenos días, gracias a ti por la oportunidad, a todos los amigos de la publicación y por supuesto de Primera Página Mira, yo le debería preguntar a Néstor Reverol si uno de los perritos, el perrito que sale, que se ha hecho además mirar su foto Que publicó hoy anoche, su dueño, una vecina de residencia de Los Verdes, es un perrito al que le dispararon, colocaron a la casa Sería uno de esos terroristas a los que se refiere a Néstor Reverol La verdad que nosotros tenemos que rechazar esta suerte de arremetida, esta suerte de cooperativa de arremetida y de odio Que en la que se ha convertido la PNB, la Guardia, los colectivos, el SEBIN Cómo entran a una residencia, los videos además son absolutamente dramáticos y nos muestran muchísimo, están en todas las redes sociales Cómo con una tanqueta revienta las rejas del estacionamiento del edificio Entran de esa forma, con oficiales atrás disparando, ante una residencia que nos tenga llena de vecinos De gente que su único delito, pues en este tiempo, es simplemente querer vivir en una Venezuela diferente, con una Venezuela libre Por lo cual, yo lo que le diré a Néstor Reverol es que recuerde que el tiempo de responsabilidad de garantizar la vida Y la paz y la tranquilidad del pueblo de Venezuela Y que entrando, violentando ilegalmente residencias, apartamentos, edificios, no se está garantizando eso Precisamente, concejal, quería hacer esa precisión allí El ministro Néstor Reverol, a través de su cuenta en Twitter, habla de allanamientos Pero hubo una orden, porque hay videos de redes sociales que incluso una de las tanquetas del CONAX penetra el portón de estas residencias A alguien se le mostró un papel o una orden para entrar a estos edificios Nosotros no conocemos de una orden de allanamiento que haya sobre ninguna de esas residencias Ningún vecino ha reportado eso, además Lo que sí sabemos, lo que sí está evidente, como tú misma decías Es cómo entraron de manera violenta Así como reventaron la puerta con una tanqueta del estacionamiento Así estuvieron reventando las puertas de los apartamentos En los que entraban a preguntarle a la gente nombres O sea, imagínate un nivel que tienen Que entraban a los apartamentos Sin saber quién vivía en los apartamentos En los que entraban a preguntarle los nombres a la gente Luego del apartamento en el que entraban Entonces identificaban a alguien que supuestamente es conocido en la zona porque es opositora Entonces, ah, pero eso se la van a llevar detenidas O le preguntaban si ya conocían a Wallimber Mira, una situación de verdad terrible lo que ocurrió ayer Una arremetida terrible que está muy lejos de decir Que vivimos en un sistema democrático Donde además se respeta el derecho a la propiedad privada de la gente El derecho a la intimidad de la gente Aquí se vulnera absolutamente todo Y se ataca, insisto, a vecinos Cuyo único delito es querer vivir en una Venezuela libre En una Venezuela democrática Es no querer o no aceptar un puesto de constituyente Y eso lo que están haciendo es simplemente meterle miedo ¿Por qué? Bueno, porque en el paraíso En la Candelaria, en el Valle, en Montalbán Han estado en una actitud de resistencia De resistencia pacífica ante la arremetida represión brutal De Nicolás Maguro, de Verón Y los responsables de estos ataques Concejal, ahí también se están conociendo a través de redes sociales Algunas fotografías que han enviado a los mismos vecinos Del hurto, incluso de pertenencias de sus vehículos Que estaban estacionados allí Usted tiene confirmación de esto Y quería saber también si se conoce O resaltó a alguna persona herida El ministro Reverol asegura que hay varios funcionarios heridos de bala Pero vecinos también Incluso publicó sus nombres Son varios sargentos primeros de la Guardia Nacional Del CONAS específicamente Pero se conoce de heridos de personas Tomando en cuenta que también se denunció ayer Que estaban disparando gases lacrimógenos a los apartamentos Mira, hay más de un centenar de personas Que se fueron muy afectadas por el tema de los gases lacrimógenos Por temas de asfixia Además que es muy peligroso Ya eso, el día de ayer Entiendo que el diputado Olivares Denunció que en el estado Vargas Una persona perdió la vida Producto de los gases lacrimógenos Bueno, más de toda esa cantidad de gases lacrimógenos Que dispararon ayer dentro de los edificios Hay más de 30, 40 vehículos Que fueron cuando han roto sus vehículos Y fueron además sacados Los equipos de sonido O otras cosas de cada vehículo Y en otro caso nada más Simplemente les reventaban los vidrios y ya Hay así también Personas que fueron heridas Entiendo de perdigón Y que además Esas 23 personas Las que era el ministro Rederol Que los llama terroristas Que no se saben dónde están O dónde se los llevaron Y que no Su integridad Por supuesto No hemos podido determinar Si están heridos Si están bien Si están golpeados Las personas que fueron determinadas Aún no se sabe Insisto En qué estado están Porque bueno Se les ha garantizado A la gente presa Ni siquiera se sabe dónde están Los familiares tienen que estar Recorriendo pues todos los puntos Donde en los últimos días Han ido llevando detenidos a la gente Y además en todos esos puntos Se dice que no están Porque también esto es un tema De psicoterror ¿No? De meterle miedo a la gente Y eso es lo que no podemos permitir Aquí se han hecho Producimientos en las últimas horas Con mucha valentía Y muchísima gente De la fiscal general Hacia abajo Que lo que requiere Es que tengamos Mucha valentía A todo el pueblo de Venezuela Que no nos debemos llevar Por el odio Y tampoco por el miedo Que entendamos El dolor historico Que tenemos hoy Concejal Me queda un par de minutos Para despedir Y no quería dejar pasar El tema también De la Candelaria En el pasado fin de semana Pues se denunció Una situación muy parecida Incluso el lunes El pasado lunes Pues también se denunciaba En las residencias Parque Caracas En la Candelaria La entrada pues violenta De algunas personas Pero en este caso En particular Se denunciaban civiles ¿Qué conocimiento Tiene usted de este caso? Sí, mira En la Candelaria Como todos saben La valentía De los vecinos Ha sido impresionante Solo el día sábado Estuvieron más de 12 horas En resistencia pacífica Contra la arremetida De la Guardia Nacional De la PNB Del SEBIN Y por supuesto De lo que tú llamas Colectivos armados Que yo Perdón Perdón Civiles Civiles Que yo llamo Colectivos armados El día lunes Ellos entraron A Parque Caracas En la parque de Candelaria Frente al salmiento De la Candelaria Amenazaron a todos Los comerciantes Les gritaban Que si tenían Guarindas Escondidos Los sacaran Porque si no Los quemaban los locales Luego de que estuvieron Ahí más de 5 10 minutos Recorriendo todo el centro comercial Subieron A Las residencias Por la Torre A Y la Torre B Entraron a las residencias Golpearon a la gente Que estaba En la puerta Causaron destrozos Dentro de las residencias A Parque Caracas A sus redes A vidrios Etcétera Y además Tienen una amenaza De concretar El día de hoy Ellos Ahí En Parque Caracas Hay unos preescolares Unas escuelas Que pertenecen De justicia Lo que no puede ser Lo que no puede ser Es que la gente No se les persiga No se les permita Ni siquiera Ir al tribunal Supremo de justicia A acompañar A apoyar Un recurso A la fiscal Que en todo caso Está cumpliendo Ahí con su labor Que simplemente decir Que los magistrados Fueron designados De manera ilegal Con lo cual Además es muy importante El presidente Se está sentando Y no quiero perder La oportunidad de decirlo Consejal ¿Se va a formalizar Esta denuncia Ante el Ministerio Público Porque ya tenemos que irnos? Sí Todas estas denuncias Se van a formalizar Y es importante Que se sepa Que la gente en Caracas Hoy va a estar participando En el plantón En todo el municipio Libertador Y que nosotros Vamos a seguir denunciando Por supuesto Esta remitida brutal Contra nuestros vecinos Que insisto Lo que quieren vivir En democracia y libertad Muchísimas gracias Gracias concejal Por atendernos Muchísimas gracias A ustedes por la oportunidad Estamos en contacto Estamos conversando Con el concejal Rogelio Díaz Concejal del municipio Libertador Pues quien nos daba Un poco una suerte De balance De todo lo que ocurrió Ayer en la residencia Del paraíso Y también Lo que pasó El pasado lunes En Parque Caracas En La Candelaria Nos vamos a la pausa Ya venimos con más De Primera Paz